Brillas tanto de noche encantadora Y te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti y de tus silencios Háblame de ti y de tus amantes Sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es que soy de un día Es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Si dejas resbalar tu vestido Si dejas resbalar tu vestido Es que soy de un día Vives minuto a minuto Si dejas resbalar tu vestido Un arrebato Si dejas resbalar tu vestido Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Señora solitaria Yo te encuentro bella como una escultura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora 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 Señora